¡Va de vuelta! ¡Puto! ¡Basta! 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 ¿A qué le tenés...? ¡Aaaah! 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 ¡Basta! Vos no. Fede, ¿me contestás algo? Todos. ¿A qué le...? ¡Basta! ¿A qué le tenés miedo? ¡A Oli! ¡Oh! ¡Me reculí en paz! ¿A qué le tenés miedo, Fede? ¡Aaaah! A papá de Oli. ¿Es verdad? Papá de Oli. ¿Vos? Oli, ¿a qué le tenés miedo? ¿A alguien así? No, no, ¿a qué? ¿A mi mamá cuando se enoja? ¿Vos, Juli? ¿A qué le tenés miedo? ¿Vos, Sam? Tenés que contestar a vos. ¡Puto! ¡Es verdad! ¡Ay, esa chica no se le gusta! ¡Lulu, ¿a qué le tenés miedo? ¡A vos! ¡A que me cierre y me patrotea! ¿Vos? ¡Ay, puto! ¿A qué le tenés miedo, Juan? ¡A vos, salí! ¿Vos te estás juntando con la hermana mucho? ¡Puta! ¡No! ¡No te subí! ¡Ah! ¡Basta! Pues yo les cuento que solo tengo miedo a los fantasmas y a la muerte. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!